Para mí es lindo, es hermoso. Ay, no, estoy enamorada, qué vergüenza. ¡Qué pasito, guerrero! Tiene una boca hermosa, una bemba deliciosa. Chapado rico, ¿eh? ¿No? Pucha, sí, ¿ah? ¿No? ¡Guerrero, guerrero! ¡Gol! Te amo, mi amor. ¿Aolo Guerrero? Sí. Ella es la linda princesa Ojiverde viviendo un sueño hecho realidad. Él es el caballero de fina puntería, conquistador por excelencia, depredador por instinto y goleador en todas las canchas. Tengo una relación con Paolo, estamos contentos y felices. ¿Formal ya totalmente? Sí, sí, formal. Un idilio de amor que trajo sus consecuencias con el ex príncipe desvalido. Yo no le he sacado la vuelta a Mario, yo no le he sido infiel, yo no he tenido dos relaciones paralelas. O sea, ¿quién ha escrito un manual de vida que diga que cada uno tiene que tener ciento de tiempo para poder iniciar otra relación? Por eso, el otrora caballero combatiente tuvo que entender que el amor es como el fútbol. A veces se gana y otras se pierde. Conversé con Alondra. No, no. No lo pensé, no pensé las consecuencias que iba a traer. Y con el tema de Mario, bueno, básicamente decirle que no fue mi intención, no, para nada. Alondra García Miró Santillana, espigada modelo de metro setenta y tres de estatura, veintitrés años de edad, algo delgada y de cabellos láceos. Aunque en realidad, ella afirma que es rulienta, como su bella y recordada madre. Mi mami falleció hace cuatro años ya. ¿Cómo me decías que se llamaba? Mari Carmen Santillana. Es igualita a ti. ¿Sí? ¿Nos parecemos? Yo la veo, pero ella es más un lado. Pero ahorita está en Lazio, ¿no? Bueno, yo también. Ahorita vas a ver que era Zamba. Ah, tú eres... Sí, rulo, rulo, rulo. Desde pequeña, Alondrita fue la niña inquieta de la familia. Con apenas trece años, protagonizó su primera portada para un catálogo de tiendas por departamentos. Y esa fue la primera vez en mi día que hice fotos. Imagínate, yo ya me sentía ya lo máximo, pues, ¿no? Ahí entré al mundo del modelaje. Alondra se convirtió en la musa teens del momento. La adolescente modelo creció, terminó en la secundaria en el colegio Villamaría y luego estudió diseño de modas. Pasaron los años y a finales de 2013 debutó en la TV, aunque fue por un corto tiempo. Gracias, Alondra. Gracias por tu participación. Los chicos la despiden con abrazos, aplausos. La gente dice, sí, que a ti te trajeron por mar o que te trajeron por mar. Bueno, en realidad, la verdad es que a mí me llamaron al día siguiente que me eliminaron de esta guerra. Y de verdad que no quise y después cuando pasó el tiempo fue que sí me vieron a llamar. Pero ya en ese tiempo ya habías conocido a Mario. Ya lo había conocido a Mario, sí. Por esas fechas, Alondra inició un romance con Mario Iribarri. Paralelamente, también ingresó a combate en enero del año pasado. La relación con el capitán del equipo rojo iba viento en popa. Sin embargo, la crisis emocional de la pareja comenzó en octubre de 2014. A los pocos días, terminaron. Hablamos y le dije, pucha, Mario, vamos a tener que decir la verdad. Porque Dios no quiera que nos saquen una foto a ti con alguien o a mí con otra persona. Y peor va a ser. Es ahí cuando Mario va al programa y decimos que ya no estábamos más juntos. Y hace un tiempo, yo veo donde estamos separados. Mario se ausentó del programa para seguir con el proceso de recuperación por la fractura que sufrió en el tobillo. Alondra continuó en combate, ya soltera y sin compromiso. Soltería 2015, ahora sí, 23 años, la flor de la juventud. De todas maneras voy a estar sola con mis amigas, me voy a vacilar. Esa era mi mentalidad y mira cómo se vienen las cosas. Sucede que poco antes de la Navidad, una amiga le comentó de una actividad organizada por Paolo Guerrero. Alondra se animó a colaborar. El 22 de diciembre de 2014, se realizó la chocolatada en San Juan de Miraflores. Y la comitiva de amigos llegó junto al depredador en un bus particular. Tímido él, atrás, solo, no conversaba con nadie y conforme se fue dando el día también conversábamos una que otra cosa, sí, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Quedamos en hacer algo, en ir a comer. ¿Te pidió tu teléfono? Me pidió mi teléfono. De inmediato, Paolo Guerrero no dudó en invitarla a cenar, primero en grupo y después a solas. ¿Quién dio el primer beso, por ejemplo, el primer paso? Es que se dio, se dio el momento, o sea, en algún momento hemos estado juntos y nos hemos dado el primer beso. En principio yo también dije, bueno, fácil es a lo mejor una cuestión, un amor de verano. Paolo se va, yo me quedo y ahí morirá la situación, ¿no? Porque en verdad no me proyectaba que se iba a haber algo serio. La pareja jamás se separó hasta que llegó el viaje a Máncora que Alondra había organizado para celebrar el año nuevo. Me hice mi cumpleaños y yo, sí, pero... ¿Qué muy a Máncora? Qué muy a Máncora, o sea, no sabía qué hacer, te lo juro. Aparte yo sabía que era su cumpleaños y ya nos habíamos estado, ya como que la cosa iba, iba más en serio. De igual forma, Alondra tuvo que viajar el 28 de diciembre con su grupo de amigos, sin imaginar la sorpresa que le daría el crack del Brasileirao. Al final, no sé cómo, te lo juro, él terminó yendo a Máncora también. Me fue a buscar entonces. Sí, fue como ya, sí, sí, fue, me fue, bueno, me fue a buscar porque yo también quería que esté conmigo, ¿no? Los enamorados no dudaron en disfrutar de su estadía en las playas del norte, como se ve en esta exclusiva foto de Paolo y Alondra montados en la moto acuática que alquilaron. Estábamos tripados en la moto y no sé cómo, miércoles, por mojar a Alejandra y a Karen que estaban en la otra moto, ha hecho como así con la moto. Una curva. Una curva y estaban dos amigos en la otra moto y nos estrellamos con la otra moto. Y no le pasó nada. Se rompió el espejo y aparte lo más gracioso es que justo el señor que estaba ahí, el que nos saquiló. Pero, chicos, por favor, 30 metros de distancia entre moto y moto. ¿Quién le decía al señor que se había estrellado? ¿Y quién le dijo? Yo tuve que decirle, Paola, vas a ir tú y le vas a decirle al señor que tú has roto el espejo. Y yo, ay, señor, no sé manejar, me estrellé, no me di cuenta, discúlpeme, por favor. Bueno, al final el polio... Tuvimos que pagar, imagino, ¿no? Sí, lógicamente tuvimos que pagarlo. Los tórtolos regresaron el primero de enero a Lima para celebrar el cumpleaños del campeón. Los amores locos continuaron a flor de piel, hasta que llegó el día que Paolo tenía que regresar a Brasil para integrarse a la pretemporada del Corinthians. Nos quedaban, ¿qué? Tres días para estar juntos. Porque se iba Orlando, entonces, ¿cómo hacemos? Vente conmigo, yo ni la pensé. ¿No pediste permiso, cierto? ¿O sí? No, no pedí, bueno. Mi papá creo que esas son. Sí, 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 metí la recontrapata ahí. Yo, ay, nadie se va a enterar, ¿no? ¿Qué tal? ¿Quién me puede ver en el aeropuerto? 9 y 45 llegó a Londra y 9 y 50 Paolo Guerrero al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. A Londra fuga con Paolo. Mi papá ya, ya te imaginarás, ¿no? Claro. El miércoles 7 a Londra regresó y de inmediato se sometió a una intervención quirúrgica para agrandar parte de su anatomía. Pero ya sabes tu nueva talla. Ah, sí, soy 36, 36 B creo. ¿Y antes eras? 32 creo. O 34, sí. O sea, me ha aumentado un poco, pero no, sí, era... Curioso, estrenas nueva delantera. Imagínate. ¿Qué dirá Paolo? De verdad, cuando dirige, me voy a poner que no sé qué. Me decía, ¿estás segura? Pero si no necesitas. Para mí está perfecta, es más lindo, está perfecta, es la más linda, es la más no sé qué, nada, nada. Pero yo igual, que acá, ¿no? Dije, me voy a Lima y me pongo mi chichi. Mientras Alondra se encontraba en recuperación por la cirugía, Paolo decidió sorprender a su modelo favorita. Un arreglo floral llegó a sus manos con esta dedicatoria. Me mandó esto. ¿Qué dice? Te amo, mi amor. Paolo Guerrero. Sí. Que él te corresponda con un detalle así que te diga, te amo, es que él también supongo de estar templado, como se dice previamente. Sí, sí, y eso es lo más lindo y eso es lo que la gente no sabe, ¿no? Son palabras grandes. Son grandes, pero son sinceras y estamos atravesando por el mismo momento. ¿Y tú le correspondes igual? ¿Tú lo amas también? Yo estoy, sí, yo estoy realmente enamorada. ¿Estás templada? Sí, estoy templada. ¿En serio? Sí, estoy templada. Actualmente la comunicación entre ellos es fluida gracias al WhatsApp. Alondra está pendiente de su celular para saber que está haciendo su mella naranja en el país del Yogo Bonito. Estoy así con el celular hace horas porque me ha escrito. ¿Qué dice? ¿Qué se cuenta? ¿Sabe que estamos nosotros acá contigo? Sí, él le conté que iba a hacer un reportaje. ¿Y qué te dijo? Pero me dijo, ya dale, porque sabía ir a entrenar. ¿Ya? Porque el sábado va a jugar. ¿Ya? Y me está preguntando qué hago. Justo me están grabando y estaba hablando de ti, que eras recontratímido. Así que cómo me gustaría hacer FaceTime contigo para que la gente sepa que no eres así. ¿Qué haces? Después de conversar con su depredador, la garotinha Alondra no duda en destacar que es lo que más le atrae de su goleador. ¿Y para ti es guapo? Para mí es lindo, es hermoso. Ay, no, estoy enamorada. Qué vergüenza. ¿Qué te gusta más? Todo, todo. Me encanta que sea alto, como te digo, me siento como protegida. Tiene una boca hermosa, una bemba deliciosa. ¿Una boca hermosa para qué? ¿Para besar? ¿O una boca hermosa que te gusta? No, él así, como que no sé, su mirada, es recontraimponente. O sea, cuando lo ves parado, por más temido que sea, no sé, tiene un misterio raro. Chapado rico, ¿eh? ¿No? Pucha. Sí, ¿ah? No. Estamos disfrutándonos mutuamente. Pero no todo fue felicidad para la pareja. El último lunes, en plena presentación de los integrantes de combate, Alondra apareció con la bandera del Corinthians. Esto generó un sinnúmero de críticas y comentarios. Qué pena me dio, te lo juro, la cara de Mario ayer. Todo el mundo me ha criticado y me ha dicho de que, ¿cómo he hecho una cosa así? Que soy de lo peor, que le he resfriado. Y en realidad, o sea, no pensé que iba a traer tantas consecuencias, ¿no? Y eso fue lo que me pasó. Pero yo, en ningún momento, mi intención fue hacerle daño a Mario, ni hacerlo sentir mal. La molestia era evidente en Mario Iribarren cuando intentamos consultarle por su ex pareja el último jueves. Conversé con Alondra. No. No, 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 ya basta, ya basta, ya basta. A los pocos minutos, Alondra tuvo la oportunidad de aclarar este sinsabor frente al capitán del equipo rojo. Yo no he querido hacerte sentir mal, ni he querido hacerte pasar por un momento. Tienes todo el derecho a rehacer tu vida, cuando quieras, como quieras, con quien quieras y donde quieras. Y yo no estoy en contra de eso ni molesto por eso. El tema de la bandera, bueno, fue un exceso, sí, creo que estuvo de más. Pero, bueno, ya se aclaró y creo que no hay que seguir tocando el tema, nada más. Este culebrón tampoco ha pasado desapercibido entre los integrantes de combate. Todo el mundo me dice, ¿qué le aconsejarías? ¿qué le aconsejarías? Yo no tengo, yo no soy consejera espiritual, ni guía, ni psicóloga, ni nada por el estilo. Así que yo no tengo por qué dar consejos a nadie. Pero lo único que puedo decir es que la gente sea feliz y deje ser feliz. Y llega un momento que la gente habla mucho de ti, de hecho que llegas a durar. Algunos se bafonean, pero no, o sea, pensar simplemente cómo de verdad es uno, estar seguro de sí mismo y seguir adelante. Que sean muy felices y que, nada, que se amen. Que Alondra se va. Que se vaya, que disfrute. La familia de Alondra, quienes accedieron a declarar por primera vez, apoyan la relación de su engreída con el ídolo del Corinthians. Es un buen chico, o sea que, y ojalá pues, ¿no? Ojalá funcione. Ha estado bien nervioso últimamente, pero está feliz. El día martes Alondra viajará a Brasil para encontrarse con su jugador favorito. El detalle es que la espigada modelo no tiene fecha de retorno. ¿Es cierto que él quiere que tú te vayas para allá? Sí, es verdad que él quiere que yo me vaya para allá. ¿Qué has pensado? Bueno, irte para allá ya es como convivir, ¿no? Como una pareja, ya es una relación más, mucho más grande. Mucho más, sí, mucho más, ya realmente formal, formal, ¿no? Pero, también digo, el que no arriesga no gana. Ay, pero eso es una tontería. Ella tiene un futuro brillante. Y el amor no es ven conmigo, déjalo todo. Lo cierto es que Alondra está en todo su derecho de enamorarse hasta el tuétano de su depredador. Para el archivo, quedarán los excesos que causaron incomodidad en el buen Mario. La idea es tomarlo con calma o con soda. Si Alondra y Paolo son felices, que lo disfruten al máximo. Además, no todos los días se anota un gol de media cancha. Te amo, mi amor, y que bueno, ya no falta nada para estar presente.